Piezas del archivo personal de David Alfaro Siqueiros y obras de artistas contemporáneos fueron reunidas en la exposición Fragmentos Americanos, que exhibirá a partir del 8 de diciembre en la Sala de Arte Público Siqueiros de la Ciudad de México y con la que además se cierra el programa de exposiciones de este recinto cultural. Mañana inauguramos dos exhibiciones, nuestro proyecto Fachada que se titula Los Alquimistas de la artista chilena Alejandra Prieto y una exhibición de obra de nuestra colección, obra que hemos ido coleccionando en los últimos nueve años. La obra incluye 17 artistas, tanto de contemporáneos, de nuestra colección contemporánea, como de artistas de cuya tenemos obra y documentos en nuestros archivos. Entre los artistas que forman parte de esta exposición colectiva están Manuel Álvarez Bravo, David Alfaro Siqueiros, Christian Janowski y Tania Candini, entre otros. La muestra que permanecerá hasta el 10 de marzo del 2019, incluye obras que abordan las culturas prehispánicas y las visiones sociales a través de una instalación en la que se reúne un conjunto de piedras, las cuales están pintadas con símbolos. También se inaugurará el mural Los Alquimistas de la chilena Alejandra Prieto en la fachada del Espacio Museístico. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.